El santo rosario es bíblico. Al principio del rosario empezamos con un Padre Nuestro. En la Biblia, el Padre Nuestro lo podemos encontrar en Mateo 6 del 9 al 13 y en Lucas 11 del 2 al 4. Luego rezamos 10 Aves Marías que también está en la Biblia. No aparece como el Padre Nuestro todo seguido, pero sí está desglosado en varias partes. Vamos a demostrarlo. En Lucas 1.26, el ángel fue enviado por Dios, un mensaje por Dios, porque es Dios que saluda a María, por lo tanto, es bíblico. El salve es una forma de saludar. En el versículo 28, El ángel entró a donde estaba María, la saludó y le dijo, Dios te ha bendecido de manera especial, el Señor está contigo. Que nosotros decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Luego vemos en Lucas 1 al 40, la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. Y en el versículo 40 nos dice que Isabel se llenó del Espíritu Santo. Y en el versículo 42, Isabel dice, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Por tanto, es bíblico. Hasta este punto hemos demostrado que la primera parte del Ave María es bíblica. Por lo tanto, los hermanos separados no pueden decir que estas palabras no aparecen en la Biblia. Si lo dicen, los están engañando. La segunda parte del Ave María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros ahora y en la hora de la muerte. También es bíblico. Aparece en la Biblia, pero desglosado. Vamos a demostrarlo. Vamos a ver. Aparece en la Biblia que María es santa. Veamos. Claro que aparece. Lo vamos a comprobar. Vamos a irnos a Lucas 1.28 El ángel Gabriel le dice a María, No de parte de él, sino de Dios. Le dijo a María dos cosas. La primera, llena de gracias. La segunda, el Señor es contigo. Si María es llena de gracias y el Señor está con ella, María es santa. Por eso la llamamos Santa María. María fue escogida por Dios. Leamos la carta a los romanos, capítulo 8, versículo 29 y siguientes. Lo que dice San Pablo. Porque a los que antes conoció a esos predestinó a ser conforme con la imagen de su hijo, para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a esos también llamó. Y a los que llamó a esos justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. María es glorificada por Dios. Y es justificada por Dios. Y una persona glorificada por Dios, decimos que es santa. Por eso llamamos a María, Santa María. Ahora vamos con la segunda parte, que es Madre de Dios. Podemos buscar en Lucas 1 al 43. Donde dice, De donde a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. María es la madre de mi Señor. En griego, Señor aparece la palabra Kirios. Cuando Isabel dice, Cuando Isabel dice, mi Señor, por lo tanto se refiere a Dios. Isabel llama a María, madre de mi Señor. Es decir, madre de Dios. Lo podemos ver en Mateo 1 23. Leemos aquí que una virgen parirá a un hijo y se llamará Emanuel. Que quiere decir, Dios con nosotros. María es madre de Dios. Jesús es Dios con nosotros. Por tanto, María es madre de Dios. Los hermanos separados dicen, que si María es madre de Dios, quiere decir que María ha hecho a Dios. Y no es correcto. Los católicos no decimos que María haya hecho a Dios. Eso sería una blasfemia. Los católicos decimos que María ha engendrado a Dios. Lo ha parido. Por eso es madre de Dios. No porque lo haya hecho, sino porque lo ha engendrado. Ahora seguimos con la tercera parte. Que es donde dice, ruega por nosotros. Lo podemos encontrar en Juan capítulo 2, versículo 1 al siguiente. Ahí encontramos las bodas de Caná. Ahí los novios se quedaron sin vino. Versículo 3. Y María se acerca a Jesús para rogarle por los novios. Y le dice, No tienen vino. Al principio, se nota como que Jesús no quiere hacerle caso a María. Pero finalmente vemos que no es así. A pesar que no había llegado su hora, por el ruego de María, Jesús hace su primer milagro, convirtiendo el agua en vino y el mejor. Ahí vemos que Jesús escucha el ruego de su madre María. Por eso nosotros en el ave María rezamos, ruega por nosotros. Es decir, que haga por nosotros lo que hizo por los novios en las bodas de Caná. Por tanto, esta parte también es bíblica. Luego vamos donde dice los pecadores. ¿Alguien puede decir que no está en la Biblia? Ahora lo vamos a averiguar. Nos vamos en la Biblia a la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8 y siguiente. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañaríamos a nosotros mismos y la verdad no estaría con nosotros. Por eso nosotros en el ave María decimos, pecadores. Y ahora vamos con otra parte donde decimos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahí le estamos diciendo a María que ruegue por nosotros ante el Hijo, como hizo en las bodas de Caná. ya lo hemos visto en San Juan 2, 1 y siguiente. Y en la hora de nuestra muerte, que nos acompañe en la hora de nuestra muerte. Le pedimos que nos acompañe como acompañó a Jesús en la hora de la muerte. San Juan, capítulo 19, versículo 25. Ahí dice, Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre. Nosotros los católicos queremos morir como Cristo, junto a María, su madre, y madre nuestra. Que ella esté con nosotros ahora y en la hora de la muerte. Por tanto, el ave María es bíblico. Lo hemos visto palabra por palabra. Hemos visto dónde están los capítulos y los versículos. Pero los hermanos separados nos dan Mateo, capítulo 6, versículo 7, para decir que el rosario no es bíblico. Veamos lo que dice. Llorando no seas habladores, como los gentiles, que piensan ser escuchados por su mucho hablar. Ahí nos acusan por repetir oraciones en el rosario. Pues bien, vamos a demostrarte que los apóstoles rezaban así, que Jesús rezaba así, es decir, repitiendo. Nos vamos para Efesios 5, 19. Ahí leemos, dice, Hablando entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y salmodeando al Señor en vuestros corazones. San Pablo nos está recomendando orar con salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero los salmos y los himnos son oraciones ya escritas. Por lo tanto, San Pablo nos está animando a repetir oraciones. Entonces, este repetir no es contrario a lo que dice Mateo 6, 7. Como piensan los hermanos separados, que dice, no sean habladores. Miremos también Mateo 26, 44. Dejándonos de nuevo, se fue a orar por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Jesús, en Gexemaní, repite las mismas palabras. Jesús también reza repitiendo. Pero tenemos más. Vamos a Mateo 27, 46. Jesús, en la cruz, dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús está en la cruz y repite los salmos. Jesús, que el Dios mío, Dios mío, pertenece al Salmo 22, 2. Jesús repite los salmos. Jesús ora repitiendo. Y los apóstoles y discípulos, siguiendo el ejemplo del Señor, también oran repitiendo. Por lo tanto, el problema no es en repetir oraciones escritas por otros. Porque también se puede orar sin repetir, diciendo a Dios lo que quiera uno, lo que tenga en su corazón. Lo importante de la oración, sea repetida o no, es que brote del corazón, como leíamos en Efesios 5, 19. Nuestra oración repetida se hace vana cuando Rezamos y estamos pensando en el partido de fútbol o en lo que voy a hacer después del rosario o en lo que hice antes del rosario. Eso es repetir vanos, porque no estamos concentrados en lo que estamos orando. En el Santo Rosario meditamos palabras por palabras y los misterios de Cristo meditando su muerte, su pasión y su vida. Conclusión El Padre Nuestro es bíblico Está en Mateo 6, del 9 al 13 También vimos en segunda parte el Ave María Está en Lucas 1, 28, primera parte En la segunda parte está en Lucas 1, 42 Desglosada en diversos puntos Tercera parte Tercera parte Jesús rezaba repitiendo los salmos Y que el mismo apóstol Pablo Recomienda repetir salmos, himnos y cánticos espirituales Lo hemos visto en Efesios 5, 19 Cuarta parte Hemos visto que el problema no es la repetición Sino que la oración salga de nuestro corazón Como leíamos en Efesios 5, 19 Por todo esto concluimos que el rosario es totalmente bíblico Y los que niegan que el rosario está en la palabra de Dios En la Biblia Están negando a Cristo Jesús Que es la palabra viva Y por tanto hemos de decirle lo que leemos en la primera de Juan del 2 al 22 ¿Quién es el embustero sino el que niega que Jesús es Cristo? Ese es el anticristo El que niega al Padre y al Hijo Los que niegan las verdades que les he expuesto Son anticristo Porque están negando la palabra de Dios Están negando a Jesucristo Espero este video Lleguen a todos los hermanos separados Para que vean que han sido engañados por sus pastores Que el rosario es bíblico Que no es un invento de Roma Que no es un invento de los curas Ni del Papa Y terminamos con estas palabras Viva la bienaventurada Virgen María Que lo podemos encontrar también en Lucas 1.48 Todas las generaciones me llamarán bienaventurada ¡Viva! Gracias.